En realidad esto fue todo idea de mi hermano, nació, viste, estábamos viendo la televisión y dijo, llévemos la mía, y yo dije, Francisco no flashees, y me dijo, sí, sí, dale, dale, no sé qué, y bueno, ya fue, llamamos a Guido, le preguntamos a Recopó, y vinimos, yo la traje a todas mis amigas, acá vinimos con la banda, y Francisco trajo, ah, somos otra banda, así que somos millones, y nada, vamos a tratar de que pase. Yo te digo, igual no le tengo mucha fe, así que, no estoy muy ilusionada con que mía pase los conos. Eso, eso, ahí va, mirá cómo va, ahí va, ahí va, eso, eso. Llegó, estaba toda asustadita, pobrecita, imagínate que está ahí toda la gente, toda no está acostumbrada, no, nada, vamos a estar ahí, mía, dale, mía, 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 y no va a suceder la situación de que pase, pero lo vamos a intentar. Mía, 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 mía. ¡Oh, no, no, no! ¡Fracasamos! ¡No! ¡Fracasamos! Bueno, pero también tiene una historia particular, la encontraron en la calle, ¿no? Sí, la encontramos, se metió una vez en Capitán, ahí estábamos cuando estábamos en otra casa, y se metió, y nada, nos dio un amor y nos quedamos. ¡Cantate topo dime, pío fuerte, comé! Increíble, la verdad que nunca pensamos que iba a tener así tanta repercusión, porque la verdad que cuando uno hace las cosas con amor, recibir del otro lado amor y buenas críticas, está bueno, ¿no? Porque uno se esfuerza y trata de hacer siempre las cosas bien, y yo le puse todo el amor del mundo ensayando, tres días para aprenderme esa coreografía, terminando de grabar, ensayando para la gira, todo, y le puse tiempo a eso también, le puse un montón de esfuerzo y la verdad que a la gente le haya gustado y que las fans en Europa siempre me reciban con tanto amor, y que la canción para mí es una gusión. Mm-hmm. ¡Ajá! Seguí es. I got one more problem with you, girl. Ey. I got one more hate you. I wanna bang out, I want you. I'm even more can't forget that. I really want her, I want you. Don't let down my body, babe. Why can't you leave me, babe? A las timistas, a las personas del 13 TV, y a todo el equipo, y a todo el mundo que está viendo esta nota, Dale, mando un saludo muy, pero muy, muy grande.